Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida, partiéndome de la risa con el ridículo internacional de Pedro Sánchez por Estados Unidos, donde no consigue ser recibido por ninguna autoridad política estadounidense, ni siquiera el alcalde de Nueva York. Se suponía que iba a cerrar acuerdos empresariales para nuestro país, y vuelve sin cerrar un solo trato. Para más, Inri, a uno de sus guardaespaldas le ponen una multa por aparcar en discapacitados, y como guinda sobre el pastel, la izquierda de aquí está encantada con que el público americano de su entrevista no haya parado de hablar de lo guapísimo que es, y de que se parece a Superman. Yo sé que os cuesta entender algunas cosas, progres, pero a un buen político se le suele alabar por sus logros, no porque sea guapetón. Que solo se pueda decir del presidente de España lo guapo que es, debería de ser algo para tomarse como una crítica. No algo que os haga aplaudir a todas las charos como si fuerais borreguillas, ¿eh? Pero a pesar de las risas con todo este tema, lo cierto es que hoy vengo bastante cabreada. Y es que he visto una cosa que me ha puesto de más mala leche que la nueva factura de la luz. Me he visto la nueva serie de Netflix, Masters del Universo Revelation, y estoy muy, pero que muy indignada. Solo para que os hagáis una idea de lo cabreadísima que estoy, habría considerado ver un discurso de Irene Montero antes que esta basura. Eh, bueno, bueno, tampoco es para tanto. Y si creéis que exagero, dejad que os cuente mis motivos, y lo mismo acabáis hasta más cabreados que yo. ¿Qué os parece? Pero lo primero, antes de nada, ¡adelante con la intro! Por si a alguien aún no le han llegado los ecos de la infamia, este mismo julio de 2021, se ha estrenado en Netflix la serie de 5 episodios, Masters del Universo Revelaciones. Que sé que suena a pocos episodios, pero creerme, al final se te hacen hasta demasiados. 5 de más, para ser exactos. La serie se publicitó como una especie de continuación o secuela del show original de los años 80, y está escrita y producida por Kevin Smith, del que hablaremos un poco más tarde, porque tampoco es cuestión de cagarme en todo a la vez. Eso sí, siendo justos, hay que reconocer que lo que es la animación y la estética de la serie están bastante, pero que bastante bien. Las escenas de acción, los vestuarios, los escenarios, se ven espectaculares, además de los diseños de personajes. Y la verdad, que las escenas de acción son espectaculares. Todos deseábamos ver a nuestros personajes preferidos de la infancia con este estilazo, la verdad. Aunque bueno, tampoco es que se pueda esperar menos del estudio que hizo Castlevania. Si vas a un Foster Hollywood, lo mínimo con lo que cuentas es con un buen filete, vamos a ver. Pero tampoco os vengáis demasiado arriba con este punto a favor, porque es que tiene como 150.000 en contra. Para empezar, y os aviso que a partir de aquí vienen spoilers bastante importantes, en esta nueva serie de Masters del Universo, He-Man muere en el primer episodio. Sí, sí, como lo oís, no es una broma de mal gusto. La serie que Netflix nos vendió, como el regreso de las aventuras de He-Man, se lo carga en el primer cuarto de hora. Y hasta el final de la serie, solo sale en flashback o como espíritu. La primera en la frente y de ahí para arriba. Esta es una de las principales razones por las que he cogido a Kevin Smith la tirria que le tengo ahora. No es solo por la asquerosa deriva progre, con la que lleva años, que también es para comentarla, sino porque el muy cretino se dedicó a promocionar la serie como lo que todo fan de la serie original llevaba años esperando ver. No, pedazo de capullo, no llevo años esperando ver cómo matáis a mi héroe en menos de 15 minutos. Y es que esta deriva progre de Kevin Smith ha llegado también a la serie, dejándonos algunas cosas bastante lamentables. Ya para empezar, esta burda maniobra para convertir en la protagonista de estos cinco episodios a Tila, que es realmente la protagonista de la serie, y que, por cierto, ya no es tan blanca y lleva un penado feminista. Ya nos viene con perlitas female power forzado como He-Man reconociendo que él tenía el poder porque Tila se lo cedía, claro que sí. Toma sermón sobre la invisibilización en tu cara. Una protagonista cuyo mayor miedo es el de ser demasiado poderosa y no aprovechar correctamente sus dones. Vaya, vaya, no sé a quién me recuerda. Y para echar más leña al fuego, el tipo aún ha tenido la cara dura de responder con prepotencia y chulería a las críticas ante estas cosas. Es que, vamos a ver, Kevin Smith, si quisiéramos una serie de máster del universo protagonizada por una secundaria idealizada donde He-Man es ignorado, veríamos la cursilada aquella que hicieron con She-Ra en 2018, She-Ra y las princesas del poder, no una serie que se anuncia literalmente como algo que todo fan de la serie original estábamos esperando. Es que me van a hacer sacar el alma por la boca. Pero si estos insultos a los fans no os parecen todavía suficientes, seguimos, que la serie tiene para aburrir. A lo largo de los cinco capítulos nos van soltando dosis de progresismo como una conversación salida de la nada entre Evelyn y Tila sobre lo infructuoso que es trabajar para los hombres y cuánto eclipsa su gran potencial estar a su sombra. Que, por cierto, por si fuera poco, ahora le han añadido a Tila una nueva compañera que, claro, como es de una minoría racial, es una mujer fuerte y resolutiva que sabe hacer de todo desde el primer momento. Feminismo y BLM en un 2x1. Esto está que se sale. Y que conste, no soy la única que lo vea así. Hay muchas razones por las cuales He-Man no me gustó, pero la principal es que no estaba hecha para mí. Pero tampoco para vos. De hecho, no está hecha para nadie. Si sos una persona que tiene más de 30 años y viste la serie original y tenías muchas ganas de ver a Esqueleto y He-Man peleando y rompiéndose la cara, nada. En el primer capítulo mueren y no vuelven a aparecer. Si te gustaron el resto de los personajes, te cuento que prácticamente no están o están reversionados. La serie trata sobre Tila, que no es más blanca y que ahora es lesbiana. Y su pareja, una mujer que sabe hacerlo todo porque es mujer. Así que esta serie no está hecha para vos. Pero que la cosa no para. Si os creíais que lo de la amiga de Tila parece forzado, que sepáis que todo personaje al que nunca se le ha visto la cara, como el legendario Greyskull, es ahora de repente muy racializado y mucho racializado. Porque sí, porque patata. De hecho, el único hombre blanco relevante de la historia, más que el propio He-Man, es Duncan. Y eso que apenas sale y la mayor parte del tiempo está irreconocible. De hecho, como nos muestra Tipito Enojado en esta nueva versión, te va a costar reconocer a los personajes de la serie clásica tal y como eran, cosa que hace que empeore la situación. Si tenés menos de 30 años y no viste la serie original, o sea, no conoces a ninguno de los personajes, no te preocupes, no los vas a conocer en esta serie, porque esta serie tampoco está hecha para vos. En ningún momento te da de ningún tipo de introducción de nadie, de nada. No sabés cuáles son las motivaciones de los personajes, no sabés en dónde mierda están, no sabés que es Eternia, no sabés nada, no explican nada. Así que esta serie tampoco está hecha para vos. Si sos un hombre que, bueno, no te importa nada, no te importan las introducciones, no te importan las motivaciones, no te importa nada, solamente querés ver una serie de un montón de tipos golpeándose, como esa imagen que alguna vez viste por ahí de He-Man, tampoco sucede. Esta es una serie que todo el tiempo te va a querer meter en dos clases de hombres, porque no existe aparentemente ninguna otra clase de hombres más que estas dos. Una, la clase de hombre que no es malo, pero constantemente hace malas cosas o comete errores porque es hombre y tiene que constantemente disculparse con alguna mujer aleatoria que esté dando vueltas por ahí. Literal, pasa todo el maldito tiempo la serie. Incluso esta He-Man que se sacrifica para salvarle la vida a un montón de gente, incluida las mujeres que estaban ahí, y tiene que disculparse luego con ella. Y la otra clase de hombres es, bueno, los que son malos, que son malos porque son hombres. No te jodo, prepárate para ver una serie que te odia por ser hombre. Así que, tampoco está hecha para vos. Eso sí, hay dos perlitas en todos los sucesos de la serie que son especialmente gordas y las dos giran en torno al personaje de Tila. La primera es cuando vemos que lo que desencadena los acontecimientos de la serie junto con la muerte de He-Man, cosa que me hincha la vena del cuello solo de mencionarlo, es que Tila se cabrea y decide romper con la familia real de Eternia por tócate las narices no haber estado al tanto de que He-Man y el príncipe Adam eran la misma persona. Pues claro que no, engreída. En esta historia, He-Man funciona como una suerte de superhéroe y si esparcimos a los cuatro vientos su identidad secreta, se pondría innecesariamente en peligro tanto a sus seres queridos como el objetivo de sus luchas heroicas. No es algo que te estén haciendo a ti especialmente para joderte, Tila, que no eres el centro del mundo, hay más en juego. Es que, mira que me encabrona. Porque, viendo esto, resulta que Kevin Smith entre hacer una serie sobre un héroe legendario sobrehumano que lucha contra amenazas inmensas o una serie sobre su compañera que sufre porque le ocultó un secreto, va y escoge la segunda. Con dos cojones. Pero la cereza sobre el pastel viene con el momento más comentado, el momento más convertido en meme, la escena más ridícula y patética de toda la serie. El momento en el que Tila se reencuentra con el príncipe Adam en preternea, una especie de paraíso para los fallecidos. Y esta, literalmente, le echa en cara haber muerto y haberla abandonado. Vamos a ver, pedorra, no te ha abandonado, ha sacrificado su vida para salvar el universo. Yo entendería una metáfora sobre que vivir en un mundo sin él es tan doloroso como la muerte que él debe de haber experimentado o algo así poético. Pero echarle en cara lo que ha hecho como si no debiera haberlo hecho. ¿Qué querías? Que no hiciese nada y que hubiesen muerto miles y miles de vidas. Es que, este planteamiento feminista de que el sacrificio de un hombre no importa absolutamente nada porque es que es más importante el sufrimiento de la mujer ante este, ya es obsceno. Es como cuando Hillary Clinton dijo que las principales víctimas de las guerras eran las mujeres porque tenían que ver cómo morían en combate sus maridos e hijos. Hillary, que los muertos son los hombres. Definitivamente, el egocentrismo del feminismo puede llegar a ser tan grande como el castillo de Grayskull. En serio, incluso gente como Experto en Igualdad se han burlado de esta escena en Twitter y no le faltan motivos porque es que es delirante. Como fan de la serie de los años 80 debo decir que esta inclusión y feminismos forzados son totalmente innecesarios pues la serie original ya contaba con mujeres luchadoras y fuertes incluidas de manera totalmente orgánica y compenetradas con todos sus compañeros justicieros. En serio, si algo no está roto no lo arregléis, progres, que lo dejáis peor. Y volviendo a lo de la deriva progre de Kevin Smith, debo aclarar que esto no es solo porque haya absorbido sus ideas sino que además ha adquirido la forma de comportarse de estos, actuar con prepotencia y no parar de soltar mentiras. Por el lado de la prepotencia lo tenemos declarando que le importan un carajo las reseñas y que total a él ya le han pagado por la serie. Suena totalmente a lo que diría alguien que hace una serie por pasión y no por la pasta, ¿verdad? Y luego también con comentarios subiditos para quien resaltase algún aspecto negativo del show. Comentarios como quien quiera que seas si no te gusta no la mires y yo que creía que era Bob el silencioso no Bob el capullo. Es que, claro, solo eres showrunner de una serie ¿para qué ponerse diplomático en plan deberías darle una oportunidad con la mente abierta o saldrán nuevos capítulos tal vez los siguientes te gusten más? No me extraña que el vídeo entero de la charla que colgó en su canal de YouTube tenga este desequilibrio entre likes y dislikes. Es lo que tiene promocionar tu nueva serie a base de shitposting que esperabas. Y por el lado de la mentira tenemos primero este vídeo antiguo de Kevin Smith diciendo que no siente amor hacia He-Man que simplemente lo reconoce como personaje que se ha ganado un hueco en la cultura pop. Pero luego tenemos este otro vídeo ya de cuando trabajaba en la serie donde dice que la veía todos los días al salir del colegio en 1981 y 1982 que para él era un ritual. Y a mí es que ya se me escapa la risa por completo porque es que esto es otra mentira dentro de la mentira ya que la serie original fue emitida entre 1983 y 1985. Es que el tío no ha acertado ni los años de emisión ni tan siquiera cuántos fueron. Pero es que encima ante esto va el tipo y con todo el morro en vez de agachar la cabeza y callarse se pone a llamar niñatos inmaduros a quienes le señalaron por esto diciendo que tiene más de 50 años que muchas veces ha dicho que el imperio contraataca es de 1979 cuando en realidad es de 1980 y ha fumado mucha marihuana porque ha vivido mucho. como un estoner en elmo de age 51 nombres y dates como un cat en la internet que decía que dijo que tenías esto en 1981 y no salió en TV hasta 1983 y no salió y no salió y no salió y no salió tal vez o quizás que soy un 51 año que por aproximadamente 25 años de su vida se refería a El Empire Strikes Back como uno de sus favoritos de la película de la película de 1979 de la película aunque como descubrí después que salió en 1980 como hablé mucho de la película no se rompió mi maldita cuando digo 1981 de verdad con esto no desearíais que Bob el Silencioso fuese la persona real y que Vin Smith solo un personaje de ficción pero vamos a ver colega que se supone que has tomado de referencia la serie original y que te la has estudiado deberías saber de estas cosas que lo dicho lo de equivocarse con las fechas aún tendría un pase pero haber dicho hace años que te la sudaba el show no se justifica con absolutamente nada y te deja como un oportunista carroñero ¿veis ahora por qué le tengo tantísimo asco? eso sí para ser justos con Kevin Smith Dios nunca pensé que estas palabras fueran a salir de mi boca él no ha sido el único partícipe de la serie que ha estado soltando burradas al respecto fijaos en este titular de tomatazos.com Amos del universo revelación es mejor que la original porque tiene más mujeres fuertes dice Sarah Michelle Gellar la actriz que presta su voz a Tila aplaude el hecho de que se rescataran a los personajes femeninos ya existentes para darles ahora un lugar más importante dentro de la historia así es en la versión original la actriz que le pone la voz a Tila que es ni más ni menos que Buffy la cazavampiros se ha debido de contagiar del feminismo exacerbado del personaje que interpreta porque esta es la burrada que nos suelta no había forma de entrar en esa historia para mí mientras crecía porque todas las mujeres eran personajes de último momento no tenían el poder y las historias no trataban de ellas Tila estaba en todos los episodios si ni siquiera era parte de la historia del viaje en ese entonces creo que lo bueno de esto de la nueva serie es que hay personajes para todos y puedes identificarte con diferentes partes de cada uno de los personajes incluso con Adam ay joder es que me están entrando ganas de ponerme de parte de esqueletos lo digo de verdad porque lo que dice solo lo podría decir con esa convicción alguien que no tuviese ni puñetera idea de la serie original porque en ella He-Man era el primero en reconocer que no podía ser lo que hacía solo y agradecía poder contar con sus amigos y aliados para poder defender Grace Cool y Eternia como he dicho antes la serie ya nos mostraba mujeres guerreras y poderosas Tila y She-Ra no eran Peggy Seuss que solo existían para ser raptadas o puestas en peligro no señor ellas se arremangaban y luchaban junto con He-Man como iguales de hecho hay capítulos del show de los 80 donde He-Man reconoce explícitamente esta igualdad entre hombres y mujeres lo dicho esta tipa no tiene ni idea de lo que habla como prácticamente todo el mundo que ha hecho esta serie en serio para mí esta serie es lo peor en mucho tiempo ya hace meses cuando salieron los primeros trailers me mostré bastante cautelosa en esta publicación en mi comunidad pues ya me olía la tostada es un golpe sin escrúpulos directo en la infancia que me ha dejado cabreadísima y no soy una persona que se ponga a los remakes o a las continuaciones y para muestra un botón la serie de 2002 me pareció chulísima y de muchísima calidad una continuación digna no como todo este montón de mierda bueno vale vale ya me calmo ya me calmo pero eso sí lo que estoy reivindicando no es una opinión de friki ultra especializada es algo que otros fans también le han recordado a Kevin Smith a través de Twitter puede que esta serie no me haya enseñado feminismo sororidad ni polladas de esas pero algo sí que me ha enseñado me ha enseñado a sentir una empatía y una solidaridad muy fuerte hacia los fans de Thundercats otra serie mítica ochentera concretamente a los que vieron el insulto vomitivo de 2018 que fue Thundercats Roar queridos amigos sé lo que se siente cuando convierten tus dibujos de la infancia en una payasada os comprendo y para acabar antes de exponeros la conclusión que hace Tipito Enojado sobre esta serie con la que ya os digo que concuerdo por completo me gustaría enseñaros este mensaje que la verdad dentro de todo el torbellino de rabia que me ha supuesto esta serie me ha hecho reír un poquillo Wade Wilson dice podemos ver ahora un reboot de She-Ra en el que He-Man sea el prota a mí me parecería de lo más justo con razón tiene el nombre de usuario que tiene el tío se va a hacer sangre también os digo que si alguien se anima a hacer lo que dice este comentario me daré por vengada y satisfecha con todo lo expuesto creo que no hace falta ser un lince para ver que lo que aquí ha hecho Kevin Smith no es solo un insulto progre digno de un artista subidito al que se la resbala todo sino oportunismo de la peor calaña oportunismo de poner el nombre a tu producto de una serie aclamada popular y recordada con cariño para atraer atención y luego pasarte por los huevos el canon y hacer lo que te salga del culo de verdad esta serie en cuanto a coger una historia establecida y hacer con ella lo que te dé la real gana está al nivel de la última trilogía de Star Wars porque si vas a apartar al protagonista que todos quieren ver para darle relevancia a personajes secundarios con personalidades que nunca tuvieron y rellenar los huecos con personajes inventados a tu conveniencia y no al estilo del show lo más justo es que hagas tu propia serie y que no engañes a nadie y mucho menos si lo vas a revestir todo de progresismo y de justicia social pedazo de cretino porque al final Kevin Smith no solo no ha conseguido atraer audiencia nueva es que además ha conseguido espantar a la consagrada para crear una serie que no ha gustado a nadie Kevin espero que estés orgulloso de esta serie de mierda capullo esta serie sin ningún lugar a duda está hecha para feministas pero no cualquier feminista lesbianas porque la única muestra de amor de pareja que hay es prácticamente lésbico en toda la serie tenés tres parejas están el rey y la reina y el rey es un tóxico Evelyn y Skeletor y Skeletor es un macho opresor y te lo deja bastante bien en claro la serie y Tila con su novia que es licenciada en todo y son la única pareja sana y acá es donde sucede lo más extraño de todo ¿por qué una lesbiana feminista querría ver una serie que se llama Maestros del Universo y no Maestras del Universo y que el personaje más icónico se llama He-Man o sea el hombre así que sin ningún lugar a duda esta serie está hecha para nadie y bueno nadie la debería ver y esto ha sido todo por el vídeo de hoy si te ha gustado dale a like comenta comparte y todas estas cosas no olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo y nada yo os dejo que me tengo que ir a fregar un besito chao